¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo noisimo let's play de esto que sería FAIR. Continuamos donde la dejamos justo justo en el capítulo anterior, persiguiendo al culo gordo este y bueno, primero vamos que todo antes de que venga el susto, que está al caer supongo, he dado las gracias por el apoyo al canal, lo like, las suscripciones, los comentarios, todo eso, compartid los videos, también se agradece muchísimo para el canal, en serio, y está viendo, bueno viendo, no, viendo, vamos en el capítulo 5, en la mitad, en los inicios del capítulo 5, vale, entonces, vamos con un muy buen ritmo, y eso está, van a meter una gran aica, y además que van a perder, vamos a meter, silencio, equipo, acubierto, un segundo, despejo el área bien, un segundo, despejo el área bien, vamos a meter, y ¿Qué pasa? No, no sé, esto es muy grande, voy a mirar primero al hombre este que estaba como encerrado, que supongo que debe ser el rey del que estaban hablando, entonces vamos a mirar primero a ver qué pasa. ¡Por fin! ¿Quieres hacer algo con estas bombas? Vale, otra vez. ¿Bombas? Mamá oso, hemos encontrado a un rey, pero parece que está cargado de explosivos. Recibido, enviaré a alguien para que os ayude. Dale un transmisor. ¿Hola? ¿Pertenecéis a algún tipo de fuerzas especiales? Eso es, ahora siéntese, señor. Byshoff, Altus Byshoff. El equipo de emolición está en camino. Vale, colega. Hay unos ascensores cerca de tu posición. Asegura la zona y escolta al equipo hasta Byshoff. Pues venga, debe ser donde estaba viendo yo antes. ¿Dónde, para donde yo iba? Asegura la zona debe ser que hay gente a Tutiplen. ¿Sí? Que antes a mí esto no me guardó. Vale, vale. Alguien está jugando con el sistema de seguridad. Quizás estén tratando de acorralarte. ¡Oy, ahorita! ¡Tagíén, Dunos! Telo menos antes a otro señor... Pues lo sé... Taba a ver si el sistema de seguridad es Modern cooldown ¡No! Hoy estamos frustrcemos todo lo que yo te railerogie con Omón al equipo! ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡No le estoy dando! ¡No le estoy dando! ¡No le estoy dando! ¡No le estoy dando! ¡Venga! ¡Y salgan! ¡No dispares! ¡Uff! ¡Eh! ¡Me han debo de volver a verte! ¿Hay algún modo de abrir estas puertas? Por desgracia, no. Entonces tendremos que improvisar. ¡No hay nadie contigo! ¡Es increíble que hayas sobrevivido tanto tiempo! ¿Qué? Ah, que te reviento, ¿eh? ¡Acuártate! ¡Hostias! ¡Ahí va! ¡Divi! ¡Divi! ¡Ya está! ¡Escolta al experto en demoliciones! ¡Sí! Un tío muy gracioso. Esto era por aquí, ¿no? ¡Sí! Sí, hoy está haciendo todo un rollo. Ah, mira, es por aquí. Eres el experto en explosivos. ¿Cómo salió? Perfecto. No te preocupes, no va a pasarte nada. Quítame esta mierda de encima, por favor. El que montó esto es todo un profesional. ¿Y se supone que me tengo que quedar más tranquilo? Puede que él sea un profesional, pero yo soy un maestro. ¿Una alarma de incendios? Se activó en una oficina de seguridad de ese piso. Tendrás que apagarla para poner en marcha los ascensores. Creo que es por aquí. Sí, sí, es por aquí. Sí, sí, es por aquí. Señor Bishop, sin idea de por qué le tomaron como rehén. Estaban preguntando por Jarman Way. Su hija Alice y yo estamos en el mismo grupo de trabajo. ¿Qué tipo de grupo de trabajo es? ¿Y dónde está su hija ahora? Su oficina está en el edificio de dirección, en el sexto piso. ¿Por qué pienso que esto va a ir al mismo sitio? ¿Sí? Mensaje nuevo. Acotillaron un poco. Alice. Son un montón de artículos que he encontrado sobre los últimos 25 años de Augur. Muchos de los síntomas físicos que nos conoce a mujer mayor coinciden. Parece que durante años, muchos se sintieron malo o con nausias tras pasar a griego tierna. Pero si se trataba de algún tipo de contaminación química o radiológica, ¿por qué la ciudad no encontró nada en el suelo de las aguas de la vida? No tiene mucho sentido. Bueno, ya lo demostramos. Vale. ¿Vale? ¿Quién es verdad gente? Marta. Soy Marta. Aquí en el Complejo Perseo estará pasando algo. Fuego disparó. El sistema de seguridad se acaba de acabar recibiendo de iguales. Envía con el personal de seguridad que tengamos para clausurar este lugar. Te mostré a llamar cuando se vuelve a estar viendo... ¿Qué quieres? ¡Oh! No tienes ni puta idea. Genial. Los ascensores ya funcionan, pero ahora las fuerzas de seguridad se están cerrando. Tendrás que encontrar otra forma de llegar al tejado. Holiday, ¿podéis escoltar al señor Bishop? Lo cuidaremos bien. ¡Hostias! Me quedé sin ver la parte de abajo. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, supongo que no debería haber nada importante, ¿saben? ¡Ugh! ¡Better, aquí ya casi he terminado! ¿Alguna teoría? Voy a necesitar trabajar en el laboratorio. Muy bien, vuelve al tejado y espera. Puede que tarde un poco en conseguirte un reforce. Conforme. ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Hostias! Esa está, está oscurísimo. Aquí no hay nada. ¿What? Alguien para... ¡Hostias! Parece que a alguien se le está pasando pipa. Con los fiambres. Los datos se están cargando. Bueno, esto confirma que Perseo entrenaba a comandantes con telepatía para trabajar con soldados clon. Aunque parece que Paxton Vettel era el único comandante del programa. Lo extraño es que se refieren a él como el segundo prototipo. Lo que quiere decir es que... Si él es el segundo. Oh, que divertido. Por las cornizas con un control de cojones. Oh, putos pájaros. Esto hay que romper la ventana, mira. Vale. Vale, vale, vale. Es posible que intente venir, ¿no? ¡Enemigos! ¡Hostias! ¡Un equipo para avanzar! ¡Ohhh! Supuse que iba a hacer algo así el tío. Necesito algo más rápido, eh. La verdad es que por manos de estos casi no morimos. Bueno, aquí otra vez que se nos va la pinza. Vamos bien. Yo creo que vamos bien, vamos. No sé, tampoco soy tan mal... ¡Puta! ¡Puta! Tampoco me siento tan manco, ¿sabes? Al menos uno murió. Con esta gente me gasto muchísima historia, eh. Y mira que esa gente está apuntando a él al barril. Los hijos de su madre. Están apuntando a él al barril. Los equipos de rescate van a abandonar la búsqueda de Jankovsky. Espero que solo se haya golpeado la cabeza y esté vagando amnésico por el puerto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 estamos en el tejado bien cómo lo lleva a señor bishop con ganas de salir pisando de aquí ya me imagino una cosa si este es el camino principal hacia donde tira esa parte hacia la segunda planta no entonces ahí es donde tengo que irme al primero por aquí deben seguir habiendo enemigos a tope a tope a toteplen me pude haber dado una hostia al menos yo creo que no se rompa intervalo 5 punto ciego ha liberado a bishop supongo que tengo que escoltar a bishop una linterna tengo contacto visual con el helicóptero estoy muy bien viene por aquí viene por aquí hostias que triturame metió este hombre que triturame metió este hombre con el helicóptero Tengo contacto visual con el helicóptero. 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 ¿Qué hice? Tengo contacto con el helicóptero ¡Aquí! 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 ¡El objetivo está en el tejado! ¡Equipo! ¡Está cubierto! ¡Avóptimo! ¿Alguien más? ¡Oh, mira! ¿Cómo no vas a comprobar una mierda? ¡Penetrador! ¡Penetrador! Los dos caminos deben conducir al mismo sitio, ¿no? ¡Equipo! 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 ¡Penetrador! ¡Bien! ¡Equipo! No se preocupa un incidente. Desde su creación empeñada. Bla, 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 bla. Chorradas, chorradas varias. ¡Nos están disparando! ¡Sacadlos de aquí! ¿Qué ocurre? ¡Viso va caído! ¡Repito! ¡Viso va caído! Era la seguridad, la ATV. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Fuego, amigo? A mí no me ha parecido muy amigo. Creo que apuntaban deliberadamente a Bisho. ¡Oye, está abriendo la ATV! Supongo que pensaban que se iría de la de nuevo. Dios, espero que te equivoques. Lo investigaré. ¡Por aquí! ¡No me ha parecido! ¡Lo investigaré. ¡V oxígeno, amigo, amigo! ¡Hablón, amigo! ¡Ey, 2022! ¡ freakin lo salen frente a B tutelar! ¡Pues de salen! Creo que ya, este no era de Arkham, este era de Arkham, no era ATC. Que triturada le acaba de meter a ese hombre. A ver si por aquí, si por aquí. ¿Por qué le estaba dudando tanto a este hombre? Vale. 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 Vale, me perdió. Que bien. Ya me iba a lanzar. ¿Hacia dónde? Eliminar la amenaza de la ATC. Vale. Se hace que hay más hombres de la ATC. Vale. 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 Los buscaré un poco. A ver, ¿dónde están? Lo único sitio así que no he mirado bien es arriba. Arriba a todo. Vale. Mierda, pierdo tu señal. . ¿Y qué más? No me ataco, no. Vale. Volver a entrar en el edificio principal. Ahora estamos en las putas alcantarillas. Y aquí de esto no puede venir nada bueno, eh. Joder. Vaya lío de cojones, eh. Necesito cerrar esto. Ah, no. Necesito es esto. Uff. Está oscurísimo. Esperen un segundo. A ver qué recargué la... Linterna. Guardado que es lo importante. Qué coño está pasando. Creo que este es un camino... Este es el camino principal. Vale, vale. No pasa nada. Pues hasta ahora todo muy bien, ¿no? Perdimos al prisionero y ahora estamos... Perdimos al testigo y ahora estamos... Dando vueltas como locos. En la oscuridad... Todo menos eso. Tengo algún... Tengo algún... Tengo algún... Tengo algún... Tengo medio... Tengo algún... Vale, ahora estamos destruyendo medio edificio. Porque yo lo Digo yo que no estamos Tan al peligro O sea que esto no va a ser Tanto susto si no A ver Ah vale Necesito Cerrar los Dutos de gas No se, encontrar la forma de volver En el edificio principal What the fuck Vale Pues ahora si Ya no empieza a volar Cuando Quiero Ah, manda cojones Me hicieron devolver ahí Más bien hasta ahora Si venía aquí, subimos y ala No podía faltar el sustico Esto es para ir por esta zona por arriba No sé Si se puede hacer es Las cajas bloqueaban, ¿no? Esto es que no sirvió Ah, ¿dónde estábamos? Vale Por aquí Vale ¿Y esto? Creo que tengo que activar eso ¿Cierto que sí? Ah, no, de aquí es de donde vinimos Y aquí es donde casi nos Nos arrancan el alma, ¿eh? Joder, con los sustos Uy, ¿qué? Uy, estas cajas bloquean el Este hombre tiene buenas piernas, ¿eh? Porque va a dar tarro Va a estar follado El ascensor ¿Por qué no me da buena espina eso? ¿Por qué no me da buena espina eso? Joder Segunda planta Uff Se ha embudeado, se ha embudeado Jajaja Intervalo 6 Intercepción Soy yo nada Imbécil Hijo de puta Pensé que te habíamos perdido Mientras estabas fuera de contacto Detecté el transmisor de CT Está en el lado contrario De la zona de investigación En la que estás tú Vas a tener que darte prisa Para interceptarlos Vale, las próximas El comandante los quiere sanos y salvos Quizá él sepa dónde está Voy a contrabarlo Alguien se auto acaba de comer una... Encontrar y neutralizar a Vettel A ver, estrés Tiraron el servidor y... Ala Me tomó por saco el ordenador He intentado ponerme en contacto con Genesis Aristide Es la presidenta de Armacan He podido confirmar que no estaba allí Cuando los hombres de Vettel Atacaron el complejo Pero no he podido localizarla Es posible que no quiera que la encuentren Sí, es muy posible Y ahora estamos en unos laboratorios Y esto sí que no me da buena espina Las peores cosas pasan en los laboratorios A ver Joder, tenemos ahí 140 Tutiplen ¿No? ¿Cómo que tarán? Hijo de la gran puta Pensé que era hombre muerto Señor Mets, ¿sigue usted vivo? No, gracias a vosotros ¿Qué está haciendo aquí? Los ascensores no funcionan Y hay soldados por todas partes Tendrás que encontrar una oficina de seguridad Y anular el bloqueo ¿Se va a quedar quieto esta vez? Lo prometo ¿Por qué no me fío ni un pelo? ¿Eh? ¿Por qué no me fío ni un pelo del gordito? Pues mira Punta de control Pues nada Espero que les haya gustado el vídeo Perdimos a Bishop Encontramos a Bishop Y perdimos a Bishop Estamos en Underground Bajo tierra Y a ver que ocurre ¿No? Porque la cosa está un poco liosa ¿Vale? Y Bueno Hemos avanzado Bueno Hemos muerto Lo que no hemos muerto En los anteriores capítulos Lo hemos muerto en este Y poco más Espero que les guste el vídeo En serio Este juego es antiguo Pero es muy bueno Así que Nada Like si les gustó el vídeo Si no es like Que para si está el botón Dejad en los comentarios Dejad en los comentarios Dejad en los sugerencias Lo que quieran decir Perdón Díganlo Y en serio Este juego para mi Es muy especial Y me alegra compartirlo con vosotros Aunque no hablo mucho Sino que me asusto En donde ustedes se ríen Y esta es la temática ¿Vale? Así que nada Un beso Un abrazo Y para cualquier otra cosa Nos vemos en un siguiente Let's play Chao, chao